¿Y por qué está de forro para humilde? Porque lo han profanado todo. Han profanado los ideales. La palabra democracia se vuelve un relajo en sus labios. La palabra libertad se vuelve un relajo en sus labios. La libre determinación de la que se vuelve un relajo en sus labios. Mentirosos, ladrosos, piratas. Y aquí, puracarios, los peleles que les sirven instrumentos, pues nos dicen a nosotros, pues nada, todo el mundo en cuatro pies. Todo el mundo asuma el decúbito sublino para ser azotado. La fusión de toda raza, la fusión de toda cultura, el predominio superior de todo lo que era sublime en ella, de todas las nacionalidades, de todas las nazas, de todos los tontos humanos, tenemos nosotros la nobleza, la sabiduría, la alegría, la vivión de las potas grandes. El que diga que el puertorriqueño es una bestia, es un hipopótamo. Pues no es puertorriqueño, ni sabe lo que es puertorriqueño. Eso puede hacer cierto en otro país, aquí. Aquí hay que duerme tranquilo, cuando sabe que los hijos de sus enemigos no tienen parte de la conciencia grande de la ciudad puertorriqueña. Eso es puertorriqueño. Y no falta, somos seres humanos. Tenemos una iscrita, ¿verdad? Pero la iscrita no podemos notar. Y la nationalidad, ¿quién fue iscrita? Lo de, bienes, que no he pero ahí, pero no hay que cargar la iscrita. La прямación no vino hace 50 años. No nos matas el engaño, la brutalidad, el sector el loco. el asesinato y para que los caballeros se ordenan el asesinato es Río Piedras en la ciudad universitaria y no se habló de la prehistoria fue hablado de Anciera sin escapar todos ocupan helados por los grandes académicos el asesinato es Río Piedras